muy buenas a todos al habla Z y estamos en nine souls souls yo supongo que es souls tal cual por cierto antes de empezar con este videojuego vale la cámara eso se me ha venido una cosa a la cabeza no era eso en fin la cámara estoy intentando hacer un tipo de grabación vale en donde grabo la cámara por una parte y el videojuego por otra no debería ser muy terrible para mi ordenador en ese sentido pero lo más importante voy a dejar esto abierto por aquí de hecho lo voy a dejar así pero lo más importante de esto es que a lo mejor en algún momento se puede buggear la grabación de la cámara el videojuego se va a quedar normal pero a lo mejor si en algún momento dejan de ver la cámara es por eso o si no están viendo la cámara ahora mismo es por eso de hecho lo voy a comprobar para saber que se está grabando parece ser que se está grabando perfecto pues eso en simplemente para mencionarlo este videojuego que por cierto gráfico bla 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 nada muy sorprendente audio nada muy sorprendente puede estar en dos tipos de chino bueno tradicional y simplificado coreano japonés e inglés así que lo vamos a jugar obviamente en inglés y en el gameplay está el had esto que estaba desactivado pero yo lo activado el camera shake no me suele gustar pero lo voy a dejar igualmente y él a dejar mantenido el botón para hacer más rápido el diálogo que lo tengo desactivado ya veré si lo necesito o no no hay muchísimas más cosas de opciones así que es eso este videojuego es un videojuego de un estudio que creo que está basado en taipei que si no lo saben es la capital de taiwán y ya está es como una especie de metroidvania que vamos a jugar tranquilísimamente vale tiene dos modos el modo estándar que es el modo de juego de combate con narrativa o el modo de la historia que es pasarte el videojuego sin tener ningún tipo de problema con la historia no sé cómo ni por qué pero bueno eso vamos a jugar el modo estándar como es más que obvio y vamos a ver qué nos separa este videojuego y este será el segundo indie que lleve mientras tanto con mini shoot adventures este técnicamente es más largo mini shoot adventures me debería durar como para cuatro o cinco episodios y este videojuego debería tardar unas 20 horitas en pasármelo más o menos recientemente se lo pasó a alex el capo yo tenía ya la vista puesta antes pero tampoco es que me importe un carajo y ya empezamos con no sé una animación completamente preciosa y lo que parece ahora ok le acaba de decir algo pero no hemos podido ni leer ni ni ver nada esto está altísimo bueno luego lo bajo y de hecho no está bien sorry me lo marco por ahí hasta me daré cuenta igualmente pero de rico la razón por la que estoy grabando la cámara de otra manera y por lo que he estado grabando por ejemplo los fondos esto en mini shoot adventures y tal es para poder sacar el videojuego vale o de hecho otra cosa que no he visto ajá el de aquí no está puesto sorry ya está oh uy qué bonito que básicamente lo estoy haciendo para poder sacar luego el videojuego limpio y poder ponerlos en las críticas y tal sin tener mi cámara ahí rondando vaya pero para que en los gameplays siga habiendo cámara puedo grabar sin cámara pero me gusta más con cámara porque creo que lo hace más divertido anda hola G un segundo tengo que ahí sabía que estarías aquí y podía oler tu cocina desde ahí fuera estás comiendo pescado asado otra vez para la parrilla no estás no tienes ganas de comer bueno sí no estás como emocionado por comer una cena esta noche la en realidad es como decir la tía así de manera cariñosa de tía de hermana de mi padre o lo que sea pero se suele utilizar en 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 ¿cómo se dice? en hoy estoy un poco desactivado me van a perdonar ehm culturas orientales sobre todo de ehm sobre todo sobre todo eh del este de de Asia se suele utilizar como una mujer mayor ehm bueno la vecina ¿no? me enseñó como hacer eh fideo jalajo ayer no no la liaré no la liaré esta vez eh solo espero que este bueno que tenga un que tenga unas especias de manera normal no te preocupes no no te decepcionaré ¿veniste corriendo a mí solo para hablar sobre la cena? oh cierto la flor oh ok de momento se siente bien podemos atacar ah tenemos combo interesante y eso es como energía si como que no podemos terminar vale y el combo puedes tardar un poquitito y pegar el tercero y de momento oh esto es como el parry este ¿no? oh y tenemos esto que parece ser como oh vale pues ya el videojuego lo va a intentar ahora pero yo ya sé vale esto es para bajar vale podemos saltar por aquí vale examinar es con esto no toda una persona muerta palabra palabra déjenme ir sacando ya porque si no no lo voy a leer en la putísima vida eh cru un traductor obviamente esto no va a ser como Isator ni va a ser muchísimo más tranquilo pero bueno palabras sucia palabras sucia grabadas en la tierra encontré la salida pero no hay ninguna forma de volver hacia adentro ahora esta nota hecha un desastre parecen ser las últimas palabras del fallecido antes de que falleciera antes de que muriese venga vamos para arriba la verdad la verdad es que gráficamente este videojuego es precioso vale scroll es un pergamino pergamino del campamento pergamino de historia de shuan shuan un día el espadachín noble pasó cerca de una roca de repente alguien saltó de la roca pareció ser el gran héroe la escritura a mano es bastante limpia para algo escrito por un niño en la esquina inferior izquierda hay una nota que dice que este es el episodio número 63 ¿puedo entrar? no vale y aquí es técnicamente donde nos encontró ¿no? pensé que habría algo en la cueva prohibida pero no he visto no que habría algo pero no he visto nada ¿dónde está? hibisco es como se es hibisco como se dice en español sí hibisco que es un déjeme buscarlo hibisco carmesí es una flor básicamente un hibisco carmesí es esa la flor de la que has estado hablando sí esa es la flor que utilizan para la ceremonia según el chamán cuanto más grande sea la flor hay una justo ahí arriba wow está en lo cierto pero no estoy seguro de que pueda llegar ahí arriba vaya hey espera ¿cómo ha llegado un jabalí ahí arriba? se ha llevado la flor oh bueno probablemente la necesita más de lo que lo hago yo ah va a oscurecerse vamos de vuelta a la aldea iré a mirar en otra parte la próxima vez voy a conseguir esa flor por ti está bien no tienes por qué hacerlo de verdad vas a ir a por ella ok esperaré aquí para ti ten cuidado de no ser herido vale hay algo por aquí no puedo ir para allá así que ok entiendo y eso solo lo puedo hacer en este tipo de paredes que tienen esa cosa negra oye qué bonito es el videojuego es una cosa salvaje quiero imaginar que sí ah qué ponía salta y presiona B para utilizar tu grappling hook puedo romper no vale 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 ouch eso es como monedita sí eso parece puedo usar el videojuego sí pero ajá mapa status cinco monedas mantén pulsado de revés para generar una explosión cargando un talismán con hasta tres cargas de ki o de chi en realidad se debería pronunciar en chino todas las cargas de un talismán infligen daño interno en impacto las explosiones de talismán convierten todo el daño interno en daño directo luego tenemos también aparentemente habilidades ajá ahí está y el parry que es el LV este uy vale eso es como una especie de bloqueo lo que no sé si puede ser más exacto a ver ahí ha sido con relativa exactitud que no sé si me están haciendo daño que porque no tengo como una vida me lo explicarán más adelante pero no sé por ir probándolo ya vale no parece que pueda ir por ahí definitivamente me la puedes dar de otra manera es que tampoco te quiero hacer daño porque no pareces hacerme daño tú a mí un pobrecito vale hibisco carmesí estas flores aparecen alrededor de la vía del peach blossom blossom es un como un capullo de las hojas ¿no? una flor florecer supongo que peach blossom vale de flor de melocotón pues la vía de flor de melocotón que se utilizan por los aldeanos como una decoración durante la ceremonia la leyenda dice que los cultivos serán las cosechas serán buenas y la ceremonia es exitosa aunque eso no ha sido probado todo el mundo recibe más comida después de la ceremonia pulsa x repetidamente para un combo obviamente ups quería ver si hacía algo la vez pero no no parece hacerlo así no hay daño de caída eso está bien y hablemos contigo espero que no te hayan hecho daño ese jabaliera gigantesco como que no no te esfuerces mucho vaya se refiere no no hagas muchísimo esfuerzo no lo he podido leer sorry toma wow de verdad lo has traído para mí es incluso más bonita de cerca cuando llegue el momento incluso las flores más bonitas marchitarán eso está bien al menos estamos aquí para verlo incluso si no será mucho tiempo de verdad que no le veo el significado a nada de esto pero todavía pero aún así fuiste para ayudarme a conseguir las gracias y deberíamos volver estaremos en problemas si nos encuentran aquí estoy un poco como para acá no para allá es que hoy me he puesto un poco más para la izquierda todavía me puedo poner más para el centro debería estar un poquitito más para el centro wow este mercado del festival está tan animado mira todas las casas tienen comida o sea carne seca incluso algunos están sirviendo vino hemos tenido cosechas repletas durante dos años desde que llegaste te has convertido en el amuleto de la buena suerte oficial de la aldea simplemente son coincidencias no digas eso cuando ayudaste a los ancianos con las infestaciones de las ratas todos estábamos hablando de cuánta suerte teníamos de tenerte cerca además alabados sean los sol no sé si sol es literalmente sol es decir sí parece ser que es sol pero no en el sentido de de un de de sun de la estrella sino de la música lo cual es curioso pero vale por le he dado otra vez clic dentro sorry pero bueno por venir aquí y bendecir no sé qué si no hay nada más que necesito hacer voy de vuelta a secar el pescado quédate por un momento deberías tomar la oportunidad de comprobar la gente que vende y hablar con todo el mundo déjame el pescado para mí luego te veo con el sol se acercó la gracia viene el sol a la luz 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 intentaría traducir pero bueno Shuan Shuan tiene un montón de energía últimamente decía algo así como que bueno sí ¿verdad? ¿te acuerdas cuán triste se veía cuando sus padres se fueron? un poco de historia pero ese tío con el que está es un poco raro se refiere a nosotros curioso ¿algo más? ¿alguien por aquí? anda hola en los antiguos días cuando nos ah vale no los soles son literalmente los soles tal cual vale ok en nuestros antiguos días cuando nuestros ancestros vivían en la dureza salvaje tenían que soportar el frío amargo y los depredadores salvajes incapaces de soportar vernos a los humanos sufrir los 10 soles llenos de piedad descendieron de los cielos al principio algunos eran ignorantes y levantaron sus espadas hacia los soles aquellos idiotas se vieron con se enfrentaron a la rabia divina y sus huesos se hicieron polvo aquellos que fueron bueno que tuvieron piedad y fueron reverentes o sea irreverencia hicieron fueron reverentes creo que sería siguieron a los soles a una tierra fuera de los 99 cielos un paraíso en donde todo el mundo podía prosperar the all-knowing and all-powerful souls los soles totalmente poderosos y omniscientes nos dieron su conocimiento a nosotros para enseñar la verdad de todas estas cosas cuando los melocotones están preparados para ser cosechados los soles seleccionan a muchos de nosotros para un gran privilegio aquellos con la suficiente suerte de ser escogidos vivirán el resto de sus vidas entre los soles divinos así que sean buenos niños escuchen sigan y crean y algún día serán escogidos divinos soles de ahí arriba les pido por favor que escuchen mi petición que a que coño estás mirando dime no te no quiero tener nada que ver de este festival estúpido no dije nada créeme esa mirada en tus ojos me ha dicho suficiente que mal día en esta estúpida ceremonia un día le diré a todo el mundo lo que da igual no no lo pillaría todas estas tonterías están haciendo que mi vino se echa a perder anda que bien un hombre musculoso de de la aldea básicamente es un un teórico de conspiraciones que tiene un montón de dudas y cosas que no le gustan básicamente hacia el mundo en el que habita el último año mi hija fue una de las pocas con suerte de ser escogida vaya bendición no sé qué de vivir con los dioses estás de vuelta viste algo interesante he limpiado ese hibisco caramesí que me diste antes voy a ponerlo lo pondré en mis ropajes luego no es una norma pero aquellos que son escogidos normalmente llevan una flor les hace ver un montón más guay cuando están de pie ahí ¿es esto algo de lo que estar feliz? por supuesto veré a mi madre y a mi padre pronto me pregunto si se darán cuenta de que estoy mayor o sea de que he crecido vamos dentro y no sé qué más ha dicho porque no lo he podido leer de momento muy chill el videojuego me está gustando igualmente que sea una cosa tan chill G me iré en un par de días te asegurarás de comer apropiadamente cuando te quedes tú solo recuerda el arroz está en en la despensa y la fruta en la mesa debería comerse antes de que se seque deja de preocuparte bueno no te olvides probablemente no seré capaz de mandarte cartas de vuelta una vez esté viviendo con los soles ¿sabes? es triste pensar que no tendré a nadie con quien hablar más ¿no tienes miedo? voy a una parte en la que nunca he estado por supuesto tengo un poco de miedo si tienes miedo entonces no vayas tengo que hacerlo he sido ser escogido por los soles es una bendición además siempre he tenido esta sensación de que un día tendría que despedirme de ti nada está predeterminado tú creas tu propio destino no te veas atrapado en la superstición quizá tengas razón pero una despedida no es necesariamente una cosa mala me encontré con la cueva prohibida la primera vez que mamá y papá se fueron ahí es cuando te conocí ¿quién hubiese pensado que tocar la flauta haría que alguien apareciese de esa piedra? si eso dices pero ya que me voy pronto ¿me puedes dar una petición antes de la ceremonia? ¿qué pasa? esa historia que me estabas diciendo sobre el hombre que se enfrentaba eso es cuando se llena algo de agua pero ahora mismo no me sale la palabra a las inundaciones eso dime cómo termina ¿volvió a casa? no murió ¿o no? ok ¿dónde se fue? fue por un camino por las montañas y los ríos aldea de flor de melocotón noche de la ceremonia señal recibiendo señal Lord G saludos de su humilde sirviente temía que perdería el paso del tiempo así que le he llamado para recordárselo si se salta la noche de hoy tendrá que esperar otros dos años para la próxima harvest la próxima cosecha lo sé ¿cómo va la seguridad en la en bueno en la empresa Apeman? el sistema indica que ahora mismo estamos en un estado de alerta baja solo hay unos cuantos guardias de patrulla por favor disculpa mi preocupación pero si las alarmas saltan la situación se puede convertir en algo insostenible por cierto ¿tienes tu ninfa mística contigo? la tengo conmigo pero no vuela hay partes de ella que funcionan bien ha pasado mucho tiempo desde que la recargué es una pena si tuviese suficiente si la ninfa tuviese suficiente poder podrías utilizarla para el reconocimiento de el modo de reconocimiento vaya tu cuerpo se ha recuperado completamente ahora después de todo será lo mejor no tirar un aviso al viento por así decirlo no sería muy difícil dejar un rastro de sangre ciertamente tu humilde sirviente nunca ha dudado de tu proeza marcial Lord G proceda como desee y por favor que la fortuna le favorezca ok podemos ir a hablar con este señor denme un segundito para que reinicie un momentito la grabación vale grabación reiniciada vamos a ver que me cuenta este señor hey tú rarito al final estás mostrando tus verdaderos colores podía ver todo lo que estabas haciendo solo estaba hablando conmigo mismo de verdad piensas que puedes engañarme con ese estúpido sombrero me tomas por uno de esos estúpidos de ahí cuando un hombre habla consigo mismo no está hablando a aquellos que están vigilando vigilando no creas que no he notado que no lo he notado he visto esas estatuas raras brillar en medio de la noche cuando las cubro con un 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 paño un viento misterioso lo tira sabía la verdad desde el principio esas estatuas están poseídas por demonios los demonios no existen simplemente son las ilusiones de los imbéciles los demonios están por todas partes y eso es todo son el tipo que se come a la gente también este lugar no es un paraíso no hay dioses y estoy seguro no hay y totalmente no sé quién se inventó todas esas tonterías igualmente admítelo probablemente sabes una cosa o dos sobre esto muy bien guárdate tus secretos te probaré que estoy en lo cierto en frente de las caras de todo el mundo un día no me molestes de nuevo dice wow petardo shannon tiene una imaginación bastante activa toda esa bueno el estar solo ha hecho que se vuelva un poco loco aumenta la música está súper guapo aquellos que son escogidos pueden ir a vivir con los dioses los árboles de melocotón los melocotoneros han florecido muy bellamente este año gracias a los dioses por bendecir nuestra cosecha esto parece tecnológicamente muy 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 avanzado y estoy bastante seguro de que no va a ser una cosa de ir con los dioses o lo que sea sino que va a ser como ir a un a la empresa esa de la que estaba hablando no facilidades es que no me sale ahora como se dice en español pero como es esa empresa el chamán de la aldea de los melocotoneros recibe su decree que no me acuerdo que era de acuerdo con las órdenes de los soles le damos respeto al trono volante creo que ponía el flying throne el trono volador pero más bien what los están decapitando literalmente le giran el cuerpo y se cargan la esa y luego el cuerpo baja uff gracias por cuidar de mí estos últimos dos años y es hora de ir vale poner un talismán oh cielo sálvanos de tu furia qué qué está pasando allí el g que conoces es una mentira una mentira pero es la única familia que tengo espera no lo entiendo qué ha sido eso por qué espera dónde vas allí mantén pulsado b para hackear la plataforma qué guapada no mira todas las flores de hibisco soy yo detonas el talión oh that's how it works y qué es esto a eso es para curarme y tengo como dos curas nodo de raíz descansar habilidades estatus no tengo skill points descansar esto es como una hoguera del soul uso como y es un punto de guardado vale a ver un segundo quiero dominar esto vale tengo que mantenerlo pulsado sí o sí atácame bien ah que son los cuerpos no las flores hombre claro oh vale y tengo ciertas curas que me curan más o menos como el doble y tal wait pero hostia vale por aquí puedo subir ¿verdad? ajá vale así que es verdad que nos están dando como todas las mecánicas desde ya o sea hay cosas que en Hollow Knight por ejemplo te tienes que ganar obviamente voy a comparar esto muchísimo a Hollow Knight pero que te tienes que comparar eh que comparar perdón eh que te tienes que ganar en este videojuego las tienes desde ya vale y técnicamente no sé en qué momento los pillo y tal pero necesito hibisco carmesí sangriento un hibisco carmesí lleno de la sangre de un aldeano eh ape men vale los ah los hay men son los humanos lo que pasa es que la forma en la que los están llamando son los hombres eh hombres monos los hombres primates son cosechados en intervalos regulares en el área de eh de ganado donde sus cuerpos eh a sus cuerpos se les rompen los miembros y eh se ordenan las flores y los ropajes generalmente se mezclan con el resto de las partes inútiles de las que se dispone what that's dark bro puede ganar moneda jajajaja un poco asqueroso la verdad pero me mola me está molando bastante o sea la ambientación es una guapada ¿no? vale por aquí parece que no puedo bajar quería mirar por si acaso vale oh que gustito jajajaja hacía mucho tiempo que no me daba tanto gustito una pelea oh wait no sé por qué en algunos ah es por el RB que tengo ahí vale ok ay mira se están deshaciendo como de de las piernas y demás y solo dejan los torsos y creo que necesito bloquear varias veces o algo por el estilo para vale eso es imbloqueable aparentemente ups me han matado no pasa nada es que no me ha dado tiempo me lo deberían haber dicho un poquitito antes creo yo vale aparezco en la esta de raíz ¿no? técnicamente no estoy como en un mundo de oscuridad utilizar el cuerpo perdón como un medio para disipar energía puede funcionar eso quizá necesita ser guiado quizá soltar la quizá dejar que la energía venga a mí y tirarla con mi cuerpo ajá ya si no es que no entendiese esto o sea esto lo he entendido videojuego siguiente utilizar un talismán para inyectar ki bueno chi a tu objetivo el que se tome su tiempo bueno la tortuga ganar la carrera vaya parece que me falta algo todo tiene que cual es en una vez y y como tener su tiempo perfecto pega o sea tarda un poco ahí está no es que no entendiese esto videojuego o sea he entendido perfectamente este modelo de combate lo que me ha faltado por entender es esquivar ese movimiento que no lo sabía y claro he recibido dos golpes y me he muerto ven ataca no lo estoy haciendo demasiado deprisa demasiado deprisa todavía joder ahí está conviértete en el agua que fluye y permite algo sorry no puedo leer más rápido no puedo traducir más rápido de hecho ok bueno pues primera muerte ajá el daño interno de allí se curará durante el tiempo ya os lo he dicho esto lo entiendo perfectamente lo que me ha faltado por entender ha sido o no entender lo he entendido pero he tardado en poder verlo como para poder reaccionar a tiempo vaya no sé si necesito no no necesito conseguir esto otra vez bueno en ese sentido está bien lo único que he perdido han sido monedas que ya conseguiré en su momento también lo puedo hacer aquí sorprendente este juego se basa muchísimo en los parries yo no soy la persona a la que mejor se le den los parries la verdad aunque ahora los estoy clavando todos por algún motivo pero sí sigo sin ser la persona a la que mejor serán a los parries del mundo y como ven el videojuego lo priorizo un montón vamos a fumar un poco de la cachimba de la felicidad vale solo cuando tiene como la señal está roja recolección recolección de alma el el y de yin y la experiencia caen en el campo de batalla si muere dándole una oportunidad de recuperarlos después de que renace vale eso implica que vuelvo a tener las monedas que perdí antes si esos son los yin aparentemente ¿no? ya ya me explicaste como como bajar videojuego no hace falta que me repitas el mismo tutorial varias veces nada da un gustito tremendo hacer esto que pasa hay que tener cuidado de no terminar en el mismo sitio que el enemigo porque ahí me podría haber dado creo ajá y si no te puede golpear otro enemigo de hecho claro el videojuego se basa muchísimo muchísimo en este rollo de los parry por lo que sí que es verdad que en otro tipo de videojuego a lo mejor me habría quejado un poco de no tener momentos de stagger pero en este videojuego creo que tiene cierto sentido porque el videojuego te premia por hacer esto bueno te premia sí sí porque haces más daño y demás o sea la idea es que hagas parry y ejecutes todo el rato ¿no? nada pero ten cuidado con eso vale no sale ningún rayo ni nada hackear vale bueno hackeo bastante clásico en cierto modo y eso es un un ascensor para la zona de arriba que es donde estábamos antes lo cual está guay en ese sentido porque es un scroll lateral bastante decente quiero decir no me ha aburrido en estas zonas de momento pero a ver más adelante ¿sabes? si el el mundo se mantiene eso es lo importante que eso la mayoría de gente habla de este videojuego como o el Hollow Knight chino o lo que sea y es como primero a ver no tenemos por qué ver Hollow Knight en todas partes pero por otra parte también creo que la gente lo hace porque sí que es verdad que Hollow Knight es uno de los mejores metroidvania que ha salido para mí definitivamente videojuego de top 10 de mi vida pero es eso es un metroidvania de los mejores mejores de la última década entonces entiendo por qué la gente los compara un footage es un metraje metraje de vigilancia de los hombres primate guía para hacer crecer a los hombres primate son capaces de pensamiento abstracto incluso antes de pasar por la transmutación los individuos que se enfrentan al grupo por así decirlo generalmente o vivir en grupo perdón normalmente exhiben comportamiento violento se aconsejan precauciones lidiando con esto los vale los hombres primate se originan del planeta azul pálido que fue descubierto en una observación del espacio profundo bueno un informe de la observación del espacio profundo de la esfera aotiana son uno de los de las formas de vida altamente inteligentes en la esfera celeste vale bueno nos podemos imaginar un poco de lo que ha pasado está bien está bien me gusta precaución no sé qué se ha detectado bla 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 ha entrado un organismo vivo no sé qué parece ser que ha entrado el otro también tenemos problemas mi señor la destrucción del cosechador de antes ha provocado una alerta de todo el sistema para empeorarlo los nueve soles se podían se podrían despertar incluso antes ahora no importa mis acciones iban a traer atención tarde o temprano me he preparado para lo peor suponiendo que eso sea verdad entonces ¿por qué interveniste tan temprano? eso no era parte del plan ¿era por ese niño de los hombres primate? no interrogues mi juicio simplemente es tu trabajo por supuesto por favor disculpe mi aprensión es que todos nuestros cálculos bueno se han hecho un lío por esto en cualquier caso por favor llegue a la zona segura predeterminada tan rápido como sea posible lleva a cabo precaución por encima de todo lo demás si hombres no se que solarian perimeter bridge detected harvester damage system shut down and repair initiated vale vámonos que más me dice los ataques crimson no se pueden no se le pueden hacer parry vaya oh vale mapa del mundo no a ver puedo hacer a lo mejor un ah no ya está esto es todo hay una x abajo a la derecha así que me quiero imaginar me quiero imaginar que tiene algo que ver con con que no tenemos a lo mejor suficiente información o lo que sea porque si el mapa es esto va a ser un poco raro la verdad vale descansemos no tenemos nada de habilidades todavía y el estado pues nada lo mismo vale se recupera en nodos de raíz y estaciones de recuperar la pipa vaya obtiene viales adicionales para incrementar el número de usos y mejora el catalizador de hierbas para aumentar sus efectos de curación ok tengo el corazón arriba a la izquierda que no sé que es la verdad o sea no sé si hay algo en lo que me debería estar fijando si eso es un daño externo del personaje ¿no? porque nos han dicho que hay un daño interno pero no sé ok ouch oh son dos creo que me han hecho bastante daño y ya esto no es nada ¿no? vale supongo que me puedo curar no puedo atacar hacia arriba eso es medio molesto la verdad ouch pienso que tengo tiempo pero luego no vale vale y eso me hace daño supongo rojo hace daño Z bien de momento sí que es verdad que el mundo me está pareciendo un poco plano porque no parece haber nada en él wow ok 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 vale en tanto que no parece haber ningún secreto ni nada por el estilo y que todo es combate pero al menos de momento de momento ya veremos después vale vale a ver supongo que subimos por acá hay un enemigo ahí pero hay un arquero por aquí ¿los arqueros son fáciles de derrotar? oh ah eso es la experiencia yo pensé que era un tipo de daño o algo vale y entonces ¿qué tengo aquí? dice esquiva mantén pulsado el RT mientras te mueves para aumentar la velocidad de movimiento en suelo firme eh acorta el el tiempo de viaje en los caminos familiares ok dice mientras estás caído pulsa el RT para levantarte rápidamente y que G se vuelva a poner sobre sus pies aumenta el tiempo de recuperación y permite que G eh vuelva a atacar a un enemigo ahí incrementa eh la cantidad máxima de o la capacidad de carga de ki máxima a través de eh métodos de entrenamiento luego shadow strike dice inflige daño eh incrementado cuando se ataca por detrás o con un ataque fuerte los ataques fuertes incluyen cualquier tipo de ataque de eh arco azul el ataque final del triple slash o sea del del tajo triple y explosiones de talismán luego bullet deflect dice para ciertos proyectiles con balas como eh flechas o o balas ¿no? devuelta a los enemigos con un parry preciso de todo esto a ver qué es esto dice recupera algo de vida eh después de tomar experiencia después de la muerte other flow el talismán automáticamente detonará después de un tiempo bajando el riesgo de ser atacado durante la detonación del talismán ponerle un talismán consume dos cargas aquí full control vale pero esto no lo debería estar mirando ahora mismo vale esto es otro kibus de esto everything exercise este me gusta porque me gusta la idea de recuperar vida ¿sabes? porque siento que no tengo suficiente vida ahora mismo eh tampoco es que haya nada así como súper interesante pero voy a aumentar esto ah vale solo se puede obtener en en nodos de ray vale ok 54 está muy bien de momento una cosa que sí que he notado y sobre todo desde el principio con el personaje es que se siente como un poco pesado ¿sabes? como que me cuesta un poco caminar y no sé que no me siento súper ágil no es un personaje lento ni nada por el estilo pero sí que es verdad que no se siente del todo ágil ¿saben? no sé es una cosa un poco rara a lo mejor es eso yo puedo estar un poco acostumbrado al Hollow Knight me ha mal acostumbrado sí que es verdad que por ejemplo el uff el Metroid cuando jugué al Metroid Fusion me cago en Dios Metroid Fusion es lento y pesado vale habilidades vamos a subernos el el key este no puedo bajarlo de ninguna manera ahora entonces o sea si ya he aprendido algo ya está punto lo he aprendido vale bueno descansemos podemos bajar por aquí vale ouch mientras no me dé por culo me vale ouch siempre me olvido del segundo ataque que tiene bueno supongo que debería volver y descansar porque lo tengo justo justo aquí no sé si hacer eso simplemente ya me renueva la vida no vale necesito descansar sí o sí y si descanso se recuperan los enemigos sí ok interesante me he salvado de milagro oh pero también puedo farmear experiencia y demás así lo cual es curioso supongo que rollo dark souls en ese sentido este se muere y esto también ok estoy últimamente súper incómodo jugando desde que puse el micrófono aquí debería dejar de preocuparme en exceso porque pilla bien el sonido igualmente no puedo utilizar me lo imaginaba pero vale de momento vámonos para allá qué es esto esto me recupera la vida y la pipa vale y esto ah hola qué tal ouch ouch no pasa nada bueno es una cuestión de ver primero cómo funcionan en realidad ok empezamos mal cómo funcionan todos los ataques de estos enemigos voy a ignorar estos no me hacen falta me curo aquí y vamos otra vez a por el jefe en ese sentido al menos es rápido la verdad lo que no sé si puedo hacerle parry a eso vale puedo hacerle parry oh ok ouch vale bueno le he hecho un montón de daño definitivamente pero no sé hasta qué punto ward porque le estoy haciendo un montón de daño así igualmente y es muchísimo más seguro que intentar explotar el talismán estoy probando cosas vale o sea obviamente he jugado como el culo pero me gusta probar cosas jade de éstasis poner un talismán temporalmente inmoviliza al enemigo el tiempo inmovilizado variará dependiendo del enemigo esto es como una habilidad esto es un distinto supongo supongo que tengo que ir para allá lo único que sí que estoy viendo supongo que todavía no puedo ir por aquí vale es como un ascensor básicamente vale y me llevo básicamente al primer piso que es el hall central el recibidor central el vestíbulo digamos central de niu cunlun no sé cuncun algo así he leído candun árbol mutado interesante de nuevo cunlun qué coño signage tengo una idea de lo que significa pero letrero sí eso o sea como el grupo de carteles digamos del consejo digital el consejo de tiandao bueno tiene un eslogan de reclutamiento que dice tu primer paso a la eternidad sí a la eternidad vamos a decir cuando la catástrofe de Tianhuo se propagó la antiguamente organización secreta conocida como el consejo de tiandao salió se hizo pública básicamente reclutaron un personal técnico para el proyecto del caldero eterno con eslogans motivacionales invitaron al público general ascender con el nuevo Kunlun nuevo camino a la supervivencia esto trajo un brillo de esperanza a Penglei o a Penglei supongo que ya que ya había caído al pánico del de la catástrofe vale supongo que esto es como historia del pasado y tal me imagino que puedo leerlo en alguna parte aquí está vale me gusta eso luego también tengo un inventario vale muy guapo de momento el juego que es esta guapada uy me he sentido como un sobrecogido o sea no sé me ha impactado es súper raro hacía muchísimo tiempo que no me sentía de esa manera me ha como impactado de una manera de what mi señor siento que has llegado al distrito del consejo mis preocupaciones en efecto eran infundadas Fusan parece estar floreciendo ahora más que nunca supongo que es el árbol este hostia que guapo ¿no? es como una especie de árbol de la muerte bastante espectacular ¿no? el cuidador de todos los solarianos nunca ha parado de crecer desde que partió ¿qué impacto tendrá esto? no se preocupe todos los impactos descansan dentro de un rango aceptable de posibilidades dicho eso esto solo demuestra la perfección en el mecanismo que diseñó las raíces están muy acostumbradas a su environment a su habitat actual nada de eso importa ya mientras no esté en medio necesito llegar el código del consejo en el pináculo de la raíz para que podamos reconstruir el orden y castigar a esos criminales perdone mi imprudencia pero el acceso al código del consejo requiere la posesión de los sellos de sol necesitarán robárselos de los otros nueve soles que ciertamente no los soltarán sin pelear si tienen un problema con eso entonces simplemente los callaré como puede saber mis cálculos predicen que tiene un un camino bastante duro que caminar pero de cualquier manera el tiempo apremia por favor parta a nuestra predeterminada zona segura qué guapada un memorial monumento exacto lonches de lanzamiento de nuevo con loon inscripciones en frente de la estatua el legado de Tiendao monumento de lanzamiento del nuevo Kulnun construido año 1 de la era de la fundación el consejo de Tiendao tomó el legado del legendario Fang Shi Lear e inició el caldero eterno el proyecto del caldero eterno en Kulnun Island en la isla Kulnun el lugar donde comenzó su camino nuevo Kulnun le dijo adiós a Peng Lai y llevó a los solarianos a una nueva era vale eso parece ser todo y aquí hay una puerta que voy a curiosear porque porque no supongo que estos son los consejos de los que hablaba el videojuego no puedo interactuar con nada si no el videojuego me lo pone igualmente con una B como aquí activación fallida de encriptación decriptación decriptación de decription descifrado desencriptación eso es lo que quería decir de la ninfa mística requerida no puedo acceder ahí entiendo pues esto parece ser como la parte final modo de scout de lo dije antes ahora no me sale de verdad lo siento hoy he llevado el gato al veterinario he tenido una mañana bastante movida estoy muy cansado de dormir a noche estoy muy desactivado lo siento pero dice modo de explorador ninfa mística o ninfa mística modo de explorador se obtiene una ninfa mística completamente cargada pulsa LT para activar el modo de observador o de explorador la ninfa mística o el volador azul puede llevar a cabo reconocimiento y hackear terminales remotos para desbloquear nuevos caminos es la opción ideal para explorar caminos desconocidos una vez que estaba limitado por su proyección o sea su función de proyección debido a una falta de poder pero ahora ha vuelto a la funcionalidad completa vale vale y que puedo hacer con la ninfa o sea técnicamente puedo hackear cosas remotas y no sé qué a esta cosa aquí no es que estuviese hiper hiper clara videojuego lo siento es un brillito azul de ahí lo he entendido porque obviamente pues la puerta se tendría que abrir de alguna manera pero vale 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 oh y ahora aquí arriba vale hay como puntitos de hackeo bienvenido de vuelta señor ki he estado esperando aquí durante mucho tiempo encerraste la cámara secreta de la ninfa mística ah sí esa es la única cosa que podía hacer en aquel momento los miembros del consejo tenían muchas sospechas de ti todas tus pertenencias se destruyeron después del incidente también se suponía que me tenían que borrar pero afortunadamente pensaron que todavía era útil mi sistema se bajaron en potencia pero eso es todo lo que me pasó no pensé que también irían a por ti este sirviente ha sufrido solo una fracción de lo que su maestro debe haber tenido que sufrir lo que es importante es que estás con vida no lo que es importante es lo que voy a hacer el tiempo no está de nuestra parte necesitamos actuar rápidamente como desee pero primero necesitamos hacer que la zona segura sea un poco más segura activando cortafuegos de antidetección estableciendo interferencia de caminos en 3 2 oh cute hecho el sistema de la alarma del pabellón de las 4 estaciones se ha apagado y las coordinadas han sido ofuscadas creo que se dicen en español tan pronto como la señal de interferencia persista nuestros perseguidores no serán capaces de encontrar este lugar de ahora en adelante puedo utilizar esta déjenme buscar qué cojones es facilities porque lo he leído en inglés 20 triones de veces estas instalaciones del pabellón como usted desee si está cansado puede descansar aquí de manera segura y disfrutar del escenario virtual el descanso apropiado también es una parte esencial del plan después de todo no lo necesito no tengo ese tiempo ese tipo de tiempo libre entendido entonces lo siguiente que haremos es que necesitamos lidiar con el sistema de jade en tu organismo en tu cuerpo parece estar en un estado crítico el proceso de reparación llevará severo dolor por favor lidia con ello reparación completada de te mantuviste se mantuvo con un montón de calma como siempre lo hace durante la reparación ahora puede modificar el sistema de su sistema de jade en cualquier nodo de ray algo más de lo que informar como mencioné antes para ganar control de nuevo cunlun debe poseer los sellos que pertenecen a cada uno de los soles los soles están sueltos cada uno responsable de monitorear y mantener operaciones en sus zonas respectivas de nuevo cunlun puede marcarme sus localizaciones por favor perdone mi incompetencia me temo que no tengo permiso para acceder a esos datos la única cosa de la que podemos estar seguros es que debido a su presencia los nueve soles despertarán uno después del otro debe entonces reducir cualquier riesgo de invadir cada una de sus zonas en el menor tiempo posible lo sé hay poco que pueda hacer por usted en cuanto salga de estas instalaciones perdón pero haré todo lo que pueda para ayudarle remotamente tenga cuidado y que la fortuna esté a su favor sistema de HAD el sistema de HAD ha sido reparado y ahora se puede configurar en cualquier nodo de raíz este sistema fue desarrollado por el antiguo Gael de un clan digamos por así decirlo un gremio el gremio Fanshi para ayudar en el combate insertar distintos HAD desbloquea habilidades extraordinarias para el usuario se debe notar que un sistema extensivo de HAD requiere una gran capacidad de poder computacional computacional supongo vale ahora tenemos a Ruyi vale simplemente dice que es nuestro ayudante y nuestro sistema de inteligencia artificial tenemos tenemos el mapa en donde tenemos algo más eso sí que es verdad pero tampoco mucho jade es literalmente Hollow Knight yo lo siento pero esto no quiero decir tampoco que Hollow Knight sea pionero en lo de los talismanes pero vamos a sernos sinceros o sea yo por lo menos fui el primer fue el primer videojuego que vi que lo tenía así que no sé me sorprende en cierto modo a ver una mecánica puede ser utilizada por quien sea da bastante igual vale o sea no tiene por qué oh es que Hollow Knight lo utilizó así que ah te encontré ¿estás flipándolo o cómo? y al final te he atrapado ¿xuanxuan? jeje no hay ninguna forma en la que me podría perder una misión de un héroe deja de de hacer tonterías ¿cómo has llegado aquí? Annon me trajo aquí encontró un agujero debajo del altar y quería comprobarlo le pedí que me traje ese Annon ¿te refieres al paranoico Xennon? sí en nuestro camino nos encontramos con un montón de monstruos en armaduras pesadas todos llevaban espadas y era terrorífico entonces estaba esta cosa gigantesca un un escarabajo gigantesco que brillaba de oro Annon accidentemente lo tocó y saltó en dolor o sea con dolor también vio esas terribles máquinas no deberías estar aquí como si pudieses decirlo tú te fuiste sin explicar nada ¿qué hiciste en la ceremonia? ¿dónde estamos? ¿es esto tu antiguo hogar? ¿dónde está Xennon? necesitas ir directamente de vuelta a la aldea con él no no quiero ir de vuelta fuiste quien me dijo que podía crear mi propio destino todo lo que quiero es quedarme contigo haré lo que sea incluso limpiaré y cocinaré por favor déjame quedarme puedes estar aquí mientras me prometas que no vas a poner un pie fuera discutiremos esto de vuelta cuando haya terminado con mis cosas vaya ¿estás intentado engañarme de nuevo? mejor que no huyas por tu cuenta no te preocupes simplemente quédate aquí no tengo ningún lugar a donde volver de cualquier manera bueno vale ten cuidado ahí fuera estaré aquí y te esperaré pensé que quería decir otra cosa pero no quería decir eso qué curioso dar no tienes objetos que darle hablar nunca he visto unas piedras tan limp o sea tan suaves en mi vida como se hicieron estas luces brillan sin fuego es increíble va a tomar algo de tiempo que entiendas nuestro mundo solariano solariano es así como se llaman así que había un mundo fuera de la aldea nunca me dijiste nada de esto es muy como oculto por tu parte estoy aquí ahora así que me podrías decir todo ¿no? simplemente te confundirá cuanto te confundirá más cuando más sabes no no lo hará sabes que no soy tan estúpido te lo enseñaré lentamente cuando tenga la oportunidad bien promesa promesa significa que no puedes mentir pinky promise es una promesa cuando haces así con los dedos ¿vale? esto es el pinky es como se llama en inglés así que es como promesa de meñique pero es muy estúpido traducirlo de esa manera creo yo porque no sé literalmente no nadie dice eso en español ¿what? impresora 3D anda o sea podemos literalmente comprar esto ¿qué es esto? incrementa el número de veces que la pipa puede ser utilizada un vial para recuperar medicina para tu pipa debido a riesgos de la salud relacionado a como overdose a la sobredosis de la medicina los viales y otros periféricos una vez se banearon o sea se prohibieron en Peng Lai luego Mob Quill J. Jang bueno permite que los ataques de talismán simultáneamente golpeen un objetivo adicional vale no está mal incrementa jade médico incrementa la salud que recupera la pipa de la medicina pero aplica la curación durante el tiempo en lugar de inmediatamente la cura se interrumpe si el daño se toma creo que esto no es muy útil y rico chet incluso con parries imprecisos los proyectiles se pueden devolver e infligen daño incrementado debe utilizarse en tandem o sea en agrupado con la habilidad de volver una una de estas no tienes ningún objeto que reciclar vale de momento no vamos a hacer uso de ello y no parece que puede llegar aquí ni siquiera por aquí eso es curioso que más hay por acá nada esto parece ser un ascensor nada por aquí ajá y esto ya es para salir vale a ver que me dice un momento mi señor he hecho todo lo que he podido pero todavía hay un error que persiste el nodo de raíz dentro del pabellón de las cuatro estaciones ha estado emitiendo ondas inexplicables desde su llegada mientras no lo toque no debería ser un problema cierto pero el problema es que hay alguien en el pabellón que puede ser inclinado a tocarlo por supuesto bien lo haré va caminando solito oh vale ok simplemente para que no te vaya supongo que es esto shanghai nueve mil reparar reparar toma mil vale de momento supongo que no lo haremos vale a ver que es esto quería venir aquí o sea no quería salir antes de tocar esto y esto me lleva como a más aprendizaje aparentemente vale déjenme reiniciar la grabación última parte del capítulo de hoy a ver que tenemos por aquí he visto algo moverse aquí supongo que este ah vale no era mi el humito ese hola ah eres tú nos vemos de nuevo compañero discípulo no te conozco eres bastante familiar sin embargo leer imposible nuestro destino han estado unidos antes de que ninguno de nosotros se diese cuenta ¿dónde estoy? un lugar sin límite donde las fuerzas de el cielo y la tierra se unen con el espacio-tiempo y la conciencia no entiendo nada de lo que estás diciendo uno pregunta mientras mientras otro responde pero ninguno puede saber de verdad ¿no es maravilloso? ¿creaste este espacio? tú ciertamente no posees esa habilidad he estudiado Fusang durante eones aún así cuando nos enfrentamos con su multitud de artes oscuras no de artes obscure en verdad sí bueno vas a decir artes oscuras mi conocimiento todavía quería más tú tampoco sabes cómo salir eso apenas es difícil darse cuenta de lo que es natural y simplemente actuar en tus pensamientos sin embargo pido por un momento de tu tiempo me diste una mano hace muchos años así que no debo poner un fin a nuestro ciclo del Tao dije que no te conozco este cuerno permite a su usuario resonar con el Fusang permitiendo el viaje entre los nodos del centro y de fuera la cosa que me tomará de vuelta al pabellón de las cuatro estaciones nunca pensé que los nodos tenían ese tipo de función si de verdad funciona si de verdad si de verdad funciona esto me salvará un montón de tiempo este cuerno no se debe usar por gente ordinaria tú sin embargo eres diferente por favor acéptalo cuerno de Fusang permite a quien lo lleva moverse entre el pabellón de las cuatro estaciones y cualquier nodo de raíz registrado cuando Yi lo trajo a la zona sin límite un sabio misterioso le presentó esto como un regalo cuando suena o sea cuando lo sopla resuena con la el Fusang con la raíz primordial Fusang vale todos los caminos eventualmente convergen nos veremos de nuevo vale o sea que esto nos permite teletransportar bastante bien la verdad o sea el videojuego te da un montón de habilidades desde el principio y ya venga vete acostumbrándote y tal así que bien ¿no? lo único que quiero es volver aquí un segundito porque me gustaría ponerme uno de los Hades que es este vale no está mal y me subí ya la habilidad perfecto aunque estoy muy a puntito de subir otro nivel verdaderamente y ya Xunxuan está aquí haciendo nada y lo último que me falta verdaderamente es eso de ahí arriba el tema es que no parece que pueda llegar a no ser que pueda utilizarte a ti de alguna manera no lo parece vale ok pues con eso creo que tenemos suficiente ¿cómo puedo utilizar esa cosa en realidad? porque no lo puedo utilizar aquí ¿a lo mejor tengo que entrar al nodo? no pero voy a descansar igualmente por si acaso a lo mejor desde el mapa tampoco parece no sé ahora mismo no lo sé se ha mandado el objeto lo cual está bien a lo mejor necesito utilizarlo desde otro nodo pero me decía que era desde este sé que no sé que por cierto técnicamente es el que está a la izquierda aquí ¿verdad? ese ahí señal vale a ver espero que no te hayas ido muy lejos pero hay algo que estoy inseguro de que debería compartir habla libremente en realidad debo mi existencia y la decisión de un cierto sol fue a través de su decisión que no fui destruido ¿quién? el sol encargo a cargo de la reserva de poder Lord Kuafu ese maldito bastardo entiendo que tiene sientes rabia contra él pero mi humilde opinión sería it might be worthwhile to engage with him sería útil hablar con él después de todo los talentos únicos de Lord Kuafu son innegables incluso si no decide cooperar todavía podría ser de valor para ti vale como lo aprecio creo que ha dicho ¿no? la reserva de de poder es decir de energía más bien se localiza en la base del núcleo central toma el ascensor de transporte hacia abajo y serás capaz de encontrarlo vale pero primero vamos por aquí arriba a ver que hay aparte de un enemigo ¿qué es esto? no le puedo hacer daño no me ataca aparentemente pero tengo un dodge así que técnicamente tendré que utilizarlo en algún momento ¿no? ninfa mística subimos por acá hackeamos vale pero esto es una salida que más hay por aquí abajo ouch debería utilizar la ninfa en este tipo de situaciones no puedo hackear esto de ninguna manera ah vale ok pobre ninfa si no puedo utilizarlo de ninguna manera no puedo golpearlo no puedo saltar a ello vale así que por aquí todavía no podemos ir vale pues supongo que podemos venir por aquí a ver que hay de momento tampoco es que quede mucho de episodio pero que por cierto aparentemente todo esto está basado en el Tao y no sé qué que te estaban diciendo antes bueno he leído un poco de taoísmo porque estaba hablando precisamente de de ello en Pokémon blanco y negro ouch vale porque blanco y negro tiene ciertas cosas de taoísmo confucianismo y tal al menos me llama la atención el poder hablar de ello y tal sobre todo en algo como cuidado 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 en algo como Pokémon ¿sabes? tengo 1000 podría volver a por aquella cosa sería mejor que morir y perderlo definitivamente ¿qué es eso? vale por aquí no podemos bajar de momento se siente muy bien hackear mira que es una tontería absoluta pero se siente muy bien igualmente déjeme ver que no haya nada a la derecha parece haber algo pero no parece que podamos entrar con la ninfa supongo supongo que podemos volver por aquí a ver ouch oh un nivelito más quizá debería dejar de ir tan a lo loco vale tenemos que esperar este tipo de puzzles de movimiento son un poco lentos la verdad cuando tienes que esperar a un a un patrón suele ser un poco lento vale he hecho eso porque he visto algo aquí arriba y he dicho a lo mejor hay algo y solo yo con la ninfa o lo que sea pero no vale por aquí no podemos ir y nos devuelve aquí donde hay un nodo aparte de una apertura de puertita vale nodo de raíz anómalo mensaje de error del sistema del nodo de raíz atención este nodo de raíz está experimentando una descarga de energía anormal peligro solo personal de mantenimiento permitido los nodos de raíz son una de las tecnologías clave que el gremio fangxi desbloqueó y de la que dio la fundación para la tecnología avanzada rizomática no sé qué coño es eso hoy el flujo y la transmisión de la energía rizomática se puede controlar a través de estos nodos de raíz sin embargo los mecanismos detrás de la raíz primordial todavía están rodeados de misterio incluso para los solarianos modernos vaya ahí está la energía nos llevará supongo que al endless realm este exacto donde generalmente obtenemos objetos no sé aprendemos nuevas cosas no está mal suelen ser paroncitos en aventuras bastante útiles probablemente me enseñen a hacerlo de moverme por esas cosas verdes que estoy haciendo no estoy intentando bailar creo que me dejó mi móvil en otra parte no está allí lo llamaré la patada tai chi pero entonces quizás es demasiado temprano para darle un nombre salta sobre el orbe y pulsa rb para soltar más alto me gusta se siente bien además porque recuperas el movimiento súper rápido se siente bien el truco no es predecir sino exponer tu reacción es tan importante como tu tu tiempo de reacción digamos disipar el flujo y no sé qué del poder o sea entiendo más o menos a lo que se refiere pero no no me sale la palabra y pensar que el aura de chi verde era visible todo este tiempo salta y pulsa lb para conterear un ataque crimson es decir carmesín oh porque el lb es el parry expone el flujo del chi para hacer que se acerque a tu fine lo estoy llamando chi no ki sé que en japonés es ki con k vale pero en chino ku i se pronuncia chi por ejemplo la dinastía king ku i n g en realidad es la dinastía chin si ves un personaje que se llama ku i ku i vale que es un nombre que creo que se da en china se dice chi también tengo cero idea de mandarín no me pregunten vale pero eso sí que lo sé lo sé porque la dinastía chin se juega en el europa universalis 4 y otra cosa no pero del europa bueno no sé mucho la verdad he jugado 100 horas que nada soy un novato pero he visto una barbaridad de vídeos de ellos en fin patada tai chi pulsa lb en mitad del aire para saltar o sea rebotar de la energía verde de kun de orbes kunlun para ganar acceso a áreas más altas o explorar nuevos caminos si un brillo verde está presente en un enemigo utilizando un ataque karame si yo puedo utilizar la patada tai chi eh tai chi perdón para infligir daño interno a ellos vale ok pues hemos obtenido una cosa nueva ay déjenme mirar porque mi madre me ha mandado una foto y puede ser una foto tonta o una foto muy importante como que mi gato está comiendo perfecto vale entonces puedo tengo los jades ah puedo volver de esto al pabellón ese es el tema vale y ahora tengo la patada tai chi por lo que me darán también un par de habilidades por aquí sueltas eh y esto incrementa el daño interno que se inflige con ello o mientras están en el aire mantén pulsado hacia abajo el stick y pulsa x para utilizar una patada especial que te rebotará al aire por un poco si cae de manera exitosa la patada de cráneo puede ser utilizada como una alternativa a la patada tai chi vale bueno ok de todo esto que es lo que más me interesa esto honestamente me apetece correr un poquitito más rápido siento que el personaje no corre lo suficientemente rápido de momento así que si hago esto será un poco más a ver a tiempo a ver ahí vale ok denme un segundo 6 segundos más o menos 5 segundos 5 segundos no no salva mucho en este tipo de recorridos pero está bien ouch vale a ver a ver que hay por aquí dame esto dame eso esto era lo del ascensor por ahí no podemos entrar perfecto vale me pregunto si debería volver a la estación o sea al pabellón perdón no a la estación no sé por qué he dicho estación no hay ninguna estación que dice Z pero por otra parte aquí no hay nada ¿verdad? no vaya a haber de repente yo que sé caminos ocultos del palo Hollow Knight lo siento es que voy a comparar el videojuego a Hollow Knight todo el rato pero es que son muy parecidos en muchas cosas este tiene un escudo que lo rompo con un parry vale supongo que podría ir para abajo pero quiero ver que es eso un sentinela creo que le tengo que hacer parry ahí está hackear eso me gusta sigue sin ser hiper original en mi opinión pero creo que está muy bien montado anyway ouch ahí está vale cuando hace eso quita bicho vale un segundo un segundo ouch me tengo que acostumbrar a hacer lo de la patada Taichi esa pero bueno me iré adaptando poquito a poco me voy a curar otra vez no creo que me pongan otro enemigo muy complicado por aquí ahora soy subnormal no llego ahí está vale voy para la derecha primero porque había estaba lo de la estatua aquella que nos habían señalizado que lo mejor es una cosa seco me cago en mi puta madre dame que me da mucho dinero y los cuatro tesoros del estudio un artefacto solariano que se puede regalar a Shuang Shuang una herramienta de escritura antigua la caligrafía se ha transformado en un arte tradicional con énfasis en los eruditos una atmósfera de escolares creados con cada trazo de pincel con propósito interesante zona me gusta y esto parece ser como un transportador que a donde me lleva a ver quiero volver al pabellón porque ya me queda como un minutito de vídeo o algo así y quiero volver cuanto antes pero bueno si esto me deja cerca de un nodo de raíz o lo que sea puede ser útil no puedo leer ningún tipo de mensaje ni nada vale ok a ver que no pasa nada por tomarme un momento más pero no quiero principalmente y la única razón verdaderamente que tengo para no querer es porque ya hoy voy con cierto retraso se ha empezado súper tarde porque no tenían nada de ganas hemos comido tarde no sé hola hola ¿me puedes oír? esto es un jaleo esta es la habitación de control central de la reserva de poder por favor escucha atentamente no sé cómo despertaste de la hibernación o cómo conseguiste entrar aquí sin embargo esta es una zona restringida como tal siguiendo la ley todos los los que entren serán eliminados si estás perdido te te pido que por favor te vayas cuanto antes ya he invocado a los guardianes de sombra ¿dask? creo que dusk es algo como sombra como oscuridad vaya pero déjenme buscarlo del anochecer del crepúsculo para llevar la situación soy yo G ¿quién dices que eres? eh has escuchado lo que he dicho desarma el sistema de seguridad ya ahora escúchame no sé qué tipo de broma hilarante de bromista hilarante crees que eres pero de verdad crees que me engañarías con ese disfraz tan estúpido vete ahora vaya una un jaleo vaya una molestia vale este no me mete nada perfecto pues vamos a descansar podríamos ir al pabellón de hecho creo que voy a ir al pabellón va a ser muchísimo más cómodo pero entonces no puedo partir del pabellón para ninguna de estas zonas tengo que hacer todo el camino de vuelta para acá a ver es un poco pereza pero prefiero volver ahora mismo porque es un momento de guardado y tal te voy a dar esto toma y a ver qué pasa toma esto es un pincel de caligrafía para de escribir con ese carbón tan crudo wow escribes con esto como lo agarro lo está agarrando al revés qué guay eso es muy bonito recuerda el orden de tus trazos es muy importante la punta es tan suave ahora mis palabras se ven todas raras practica más no es fácil al principio como alguien que lo está haciendo por primera vez tienes muchísimo más talento de lo que yo nunca tuve quién te enseñó a escribir fue tu madre tu padre o tu profesor teníamos un gran árbol en nuestro jardín debajo del cual tuvo lugar mi primera clase en aquel entonces tenía un compañero de clase algo bueno eso es como que se encariñan contigo por así decirlo quién era tu compañero presta atención eso es otro error la caligrafía pide una concentración no te debes distraer ya lo sé gracias por el pincel pensé he pensado en algunas nuevas ideas y quiero escribirlas para no olvidarme ¿has terminado con tu historia ya? estoy en el capítulo número 102 el héroe salió sacó la divina espada de los campos y ahora va al mar para enfrentarse en un duelo con la princesa pescado ok eso suena como una buena oportunidad para practicar no te olvides de mantener tu espalda recta sí señor tus ojos también deberían estar a una distancia saludable del papel sí señor ok eso es muy mono me gusta mucho no puedo hablar de nuevas cosas con él sino el videojuego me lo diría pero lo que sí que puedo hacer es por ejemplo hablar contigo porque la reparación me lleva a mil sí venga ¿por qué no? toma quería más pipa pero venga a ver qué es esto ayudante robot dame datos sobre esta región solariano cargando ponía lol ¿está roto? it's been drawn on 2 that's suspicious también lo han dibujado es sospechoso es esta cosa no se supone que deberías estar aquí identifícate ahora mismo o te desarmaré fácil yo Shanghai 9000 no sospechoso Shanghai 9000 no herirte ayuda servicios ayuda guía solariano Shanghai 9000 cooperar dame datos de mapa yo dar beneficio ¿beneficios? ¿como qué? Shanghai 9000 recolectar cada zona chip de datos de mapa Shanghai 9000 analizar mapa enseñarte ayudar hackear leer recursos información tú ganas yo gano ganamos puedes analizar datos de los chips de datos de mapa de cada zona y localizar recursos ¿es eso correcto? correcto Shanghai 9000 uno por cada zona uno Shanghai 9000 uno chip de datos de mapa gracias cooperación ciertamente me lo agradece rápidamente actúa muy raramente nunca había visto un ayudante robot hacer una petición de alguien pero si puede bueno proactivamente pero si de verdad puedes dar datos sobre esos recursos consideraré trabajar contigo gracias gracias buenos hechos buena recompensa vale vale entonces si vengo aquí no le puedo dar nada de momento pero bueno supongo que he desbloqueado algo ok pues con eso vamos a descansar y lo dejamos por este primer capítulo me ha gustado oh y cambia la hora también aparentemente aquí oh y puedo ir al último nodo amigo o sea que no puedo viajar un poco porque sí sino que puedo volver a la zona y luego volver al lugar en donde me encontraba o sea volver al pabellón y luego volver al lugar donde me encontraba pues muy bien de momento me está gustando mucho el videojuego me parece muy bonito tiene bastante personalidad se siente cómodo creo que los parries están siendo divertidos no tengo ningún tipo de queja ahora mismo lo único el diseño del mundo a lo mejor sí que me gustaría que me diese algún puzzle más o alguna cosa así más pero llevamos dos horas nada más es normal o bueno una hora 45 o lo que sea así que nada lo voy a ir dejando por aquí espero que les haya gustado muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo chao chao y de ahí me Gracias por ver el video.